Solo Dios pasa Solo Dios pasa Y mi alma no se cansa Y no pierde la esperanza Solo Dios pasa Conmigo Solo Dios Que precioso trae que esto de esta noche Solo Dios Y mi alma no se cansa Y no pierde la esperanza Que solo Dios Solo Dios pasa Solo Dios pasa Solo Dios pasa Y mi alma no se cansa Y no pierde la esperanza Solo Dios pasa Solo Dios pasa Y mi alma no se cansa Y no pierde la esperanza Solo Dios Y no pierde la esperanza Solo Dios pasa Y mi alma no se cansa Y no pierde la esperanza Y mi alma no se cansa Y no pierde la esperanza Solo Dios Solo Dios Dale la mano a tu vecino Porque la unción de Dios se transmite Dios no se mete Dios no llega Abraham dijo Si tu presencia no me acompaña Yo no iré Esto se trata de lo sobrenatural de Dios Lo que el entendimiento humano Logra entender los misterios profundos de Dios Alguien Alguien Tú estás impartiendo poder No te dicen a mí conmigo Vamos Usted va a cantar esta alabanza conmigo Y luego seguimos por ahí Para entregarle rápido El pastor José Flores Dale la mano a tu vecino No se la suelte por favor No se la suelte Gracias a Dios 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 Aleluya Tu alabanza provoca los cielos Vamos Dios te dice La tercera persona De la iglesia Espíritu Santo Aleluya Comienza 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 Aleluya Oh te adoramos Rey de Rey Vamos conmigo Muy sencilla Aleluya A ver Solo Dios Solo Dios Basta Solo Dios Basta Y mi alma Y mi alma No se cansa Y no pierde La esperanza Solo Dios Basta Solo Dios Basta Solo Dios Basta Esto está precioso Y mi alma No se cansa Y no pierde La esperanza Como dice Solo Dios Basta Que se oiga Que se oiga En todo Tampa Vamos Que se oiga Vamos Comienza Solo Dios Basta Oh Dile Solo Dios Basta Y mi alma Y mi alma No se cansa Y no pierde La esperanza Como dice Solo Dios Basta Como que se oiga Fuerte Vamos Solo Dios Basta Solo Dios Basta Y mi alma Y mi alma No se cansa Y no pierde La esperanza Solo Dios Basta Le decimos Solo Dios Basta Basta Solo Dios Basta Y mi alma Y mi alma No se cansa Y no pierde La esperanza Como dice Solo Dios Basta Si te tengo A que yo lo tengo Todos le decimos El Señor Fuerte Vamos Dile Dile Dios Santo Si te tengo A ti Yo lo tengo A ti Yo lo tengo A ti Yo lo tengo a ti Si me tengo a ti ¡Gracias! Si tú lo dices, lo creo. Si tú lo dices, padre. Si tú lo dices, yo lo tengo. Si tú lo dices, mi rey. Si tú lo dices, yo no sé más, pero el Espíritu Santo me dice que estás a base de conseguir un mensaje que tú vas a predicar continuamente. ¡Aleluya! Si tú lo dices, mi rey. Si tú lo dices, lo creo. Si tú lo dices, yo lo haré. Si tú lo dices, yo lo tengo. Si tú lo dices, al rey. ¡Gracias! 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 Si tú lo dices, si tú lo dices, amor. Si tú lo dices, si tú lo dices, mi rey. Por tu palabra, por tu... Dame unos violines si los tiene ahí, maestro. Solamente quiero escuchar estos violines. Estás líneas, vamos. Por tu... ¡Vamos! Aquí hay gente. Por tu... ¡Vamos! Por tu... ¡Vamos! Tú y yo siento, Dios. ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando la ciencia decía que mami moría por la palabra, la ciencia le daba al pastor tres días de vida. Han pasado nueve años y Dios la mantiene conmigo. Por la palabra, mi papá que era un alcohólico. ¡Aleluya! ¿Sabes qué? Y consumía quién sabe cuántas cosas. En una campaña de Jorge Rasqui, ante cinco mil personas, cuando yo miro al lado, papi no estaba. Estaba el frente embriagado con las manos arriba. Y su mejor amigo pastor le dice, porque dudó de esa conversión. Y le dice, ¿tú crees que Jesús quiso que las aguas se convirtieran en vino? Papi no sabía mucho de Biblia. No sé de dónde sacó eso, si lo intenté de un pastor de alguien. Él le dijo, yo no te puedo confirmar eso porque no sé mucha Biblia. Pero alto, yo te confirmo que en mi casa Dios quiso que el alcohol y las drogas se convirtieran en paz. Porque cuando Jesús llega, provoca cambios. ¡Vamos! 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 Solo un saludo, yo me levanto, niossa desde три Sprint Por el sol y yo me levanto yo. Solo un saludo, yo me levanto yo. Yo me levanto yo. Para el sol y tu sugo. Maestro allá Si me pueden subir ese piano Eso es violín Vamos Si me pueden subir ese piano Eso es violín Eso es violín Por tu mano 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 Yo me arrepiento en tu progresar Sé que me diga Lo que va a ser Yo me arrepiento en tu mano Yo me arrepiento en tu progresar 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 Aleluya Vamos Yo me arrepiento en tu progresar Y este mismo ambiente de gloria, vamos, aleluya Recibimos al pastor, nuestro señor José Flores, ahí mismo Vamos, no sé si Por tu palabra, por tu José Flores con ustedes Aleluya Síganme hermano, síganme, síganme Por tu palabra, aleluya Por el nombre al milagro que tú quieres recibir en esta noche, vamos En tu palabra ¿Cuánto le creen a la palabra de Dios? Cántalo Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!